San Pablo vuelve a hacer noticia. En las últimas 24 horas fueron hallados tres cuerpos sin vida sobre la vía que conduce a este municipio bolivarense con Cimití. Fueron traídos tres cuerpos sin vida a través de la funeraria del municipio, los cuales fueron hallados en la vía que conduce entre San Pablo y Cimití en tres lugares diferentes. El reporte fue entregado a las autoridades por los mismos habitantes que se movilizaban por este trayecto de la vereda Bellavista y Vizcaya al sur de Bolívar. En este momento la Policía Nacional y el Ejército Nacional se encuentran adelantando las labores de inteligencia y de policía judicial para determinar los actores criminales de estos hechos. Las víctimas al parecer recibieron varios disparos con arma de fuego. Sabemos que en la zona hay una injerencia de grupos al margen de la ley, como son el Clan del Golfo y el ELN. Le solicitamos a la comunidad que si tiene alguna información sobre estos hechos, de manera reservada y oportuna, se dirija hacia la Policía Nacional, a su Ejército Nacional, para esclarecer estos hechos. Las fuerzas militares iniciaron la investigación sobre este accionar delictivo, al igual que la Defensoría Regional del Pueblo.